Pero que llame el amor hasta que llegue el día Dame el amor, pues yo sé bien que tú tiras con tu marido, yo bailé con tu mujer Pero que llame el amor hasta que llegue el día Dame el amor, pues yo sé bien que tú tiras con tu marido, yo bailé Tengo que dejar de verte y poca de vida como los tiempos Yo eres libre como aina y yo soy muy libre de pensamiento No quisiera enamorarte y buscarte bocarte y te puedo Porque tengo que meter a quien se va a ver con todo el sueño Porque los besos cales tú, hey, tengo que arreglar Tengo que dejar de verte y poca de vida como los tiempos Tengo que dejar de verte y poca de vida como los tiempos